Muy bien, pues gracias, gracias a todos por venir, hoy vamos a hablar, no es exactamente la misma charla que dio Néstor en la LibreCon la semana pasada, tiene un poquito de lo que di yo en la CubeCon en China, creo que es hace dos semanas, entonces esta es en esteroides con chili, digamos, vale, entonces eso, pues vamos a vigilar los tiempos, que no me enrolle y nada, pues como has dicho, ya me has presentado, soy Jorge, trabajo en SISIC con Néstor y con dos chavales más, Mateo y Federico, ese es mi GitHub y mi Twitter, y bueno, me gustan muchas cosas, Docker, Kubernetes, DevOps en general, Internet of Things, automatizar cositas en casa, correr más de lo necesario con los coches, y bueno, por supuesto lo estamos contratando, y jolín, soy el hiring manager para la primera posición, así que normalmente esta slide va al final, pero como estoy desesperadamente buscando a alguien, pues me he dado el gustazo de ponerla al principio, entonces estamos buscando a alguien que le guste escribir documentación y control en inglés y tal, como sé que os va a dar vergüenza hablaré conmigo, pues ahí está mi correo, para que me escribáis, SISIC mola mucho, y os voy a contar un poco de lo que hacemos, también estamos buscando a gente de Cuba, somos seis en Zaragoza y estamos creciendo, así que, bueno, entra en la página web y ahí sale Jobs y tal, entonces os voy a hablar un poco de, la charla es como implementar seguridad en Kubernetes, entonces primero vamos a ver un poquito de contexto de lo que es la seguridad en Kubernetes, y luego vamos a hablar de Falco, Falco es la herramienta open source de SISIC para runtime security, vale, entonces hablaré un poco de Falco, veremos para qué sirve, y luego hablaremos de una funcionalidad nueva de Falco que te permite auditar lo que hace la gente en Kubernetes, en concreto con el API server, vale, entonces bueno, normalmente si nos estamos planteando cómo implementar seguridad en nuestra infraestructura con Kubernetes, tenemos que ver al menos tres capas, vale, la infraestructura, lo que son los servidores, Kubernetes, los nodos, cómo construimos los contenedores, y luego qué es lo que pasa con esos contenedores una vez que están desplegados en producción, si queremos implementar seguridad en infraestructura, pues vamos a ver que tenemos que implementar seguridad en la red, qué es lo que pasa, si hay firewalls, si hay software defined network, qué policies y qué reglas hay, en el storage, cómo exponemos el storage en todos los contenedores, si hay volúmenes, si segurizamos eso, luego lo que es lo que pasa en el host, si ponemos a Linux, a Parmore y tal, qué es lo que pasa en nuestro clúster, y luego qué es lo que pasa con el container runtime, con Docker. Pero si queremos implementar seguridad en el tiempo de construcción, y queremos ver si utilizamos nuestros Docker files de una forma correcta, si escaneamos esas imágenes de los contenedores, estamos ya mirando a qué es lo que hay dentro de cada contenedor, pues el sistema operativo base, sin kernel, pero bueno, siempre hay una imagen base allí, las librerías, nuestras aplicaciones, nuestra aplicación, el código, entonces, pues también tenemos que mirar la seguridad de todo eso. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues bueno, asegurándonos de que nuestros Docker files, la forma en la que construimos los contenedores, es lo más simple, lo más reducido posible en cuanto a permisos, en cuanto a niveles de acceso, firmamos y hacemos verificación de todas las imágenes base, de cómo se despliegan los contenedores, todo ese tipo de cosas, y luego también seguramente vamos a poder hacer algo de image scanning, y ver si no hay vulnerabilidades conocidas en nuestras imágenes, seguramente tenemos un CI-CD pipeline, que refrescamos las imágenes, podemos hacer un montón de cosas. Pero si hacemos todo eso que la gente normalmente hace, ¿estamos seguros de que estamos implementando seguridad correctamente? Bueno, pues hay una parte que nos estamos dejando, y es el runtime, y precisamente es la parte que más tiempo está el contenedor expuesto a posibles ataques, es decir, construir el contenedor es algo, un periodo de tiempo muy concreto, unos procesos muy concretos, pero luego hacemos un kubectl deploy o lo que sea, y eso va a producción, y está mucho tiempo expuesto ahí. Entonces podemos hacer varias cosas en el runtime. Lo primero de todo es asegurarnos que Kubernetes está desplegando esos contenedores con la configuración adecuada, el nivel de acceso adecuado y los privilegios mínimos. Para eso Kubernetes tiene funcionalidades como los pod security policies, security context, todo un montón de, una cantidad de funcionalidad muy interesante de admission controllers, donde podemos configurar otras cosas, y todo eso es muy interesante de hacer. También tenemos que guardar nuestros credenciales, tokens, certificados en un vault, en un sitio adecuado. Kubernetes tiene secrets, podemos utilizar otros softwares, pero si también estamos haciendo todo eso, ¿podemos decir que hemos asegurado todo el ciclo debido a un contenedor? Todavía no. O sea, hemos ido de configurar el build y el deployment, pero todavía una vez que Kubernetes por debajo hace Docker run, ya no tenemos que ser capaces de analizar qué es lo que hace un contenedor, un proceso. Una vez que está ejecutándose es muy interesante. Podemos ver qué pasa en el sistema de ficheros, en la red, si el contenedor hace cosas que no debería hacer, si el contenedor está intentando escapar de su execution namespace. Es muy interesante. Forensics, la misma cosa. O sea, si tienes un evento, un incidente de seguridad de un contenedor y de repente Kubernetes te destruye ese contenedor, ¿cómo puedes hacer Forensics? Y puedes saber qué es lo que ha pasado allí. Es un caso de uso muy concreto y a la vez muy difícil en contenedores. Entonces, la verdad es que creemos que los contenedores son una oportunidad para hacer seguridad de una forma más eficiente y mejor. Pero si además estamos utilizando microservices, podemos utilizar tecnologías que no son nuevas, como Anomaly Detection, de una forma más eficiente. Antes la gente le llenaba la boca de agua, Anomaly Detection en nuestro IDS y tal. Y eran cosas muy complejas de utilizar en la práctica porque había un montón de cosas sucediendo a la vez en un mismo nodo. Pero ahora, si estamos utilizando microservices y contenedores, tenemos un contenedor o contenedores de un tipo que hacen una sola cosa. Y si de repente empiezan a hacer cosas distintas, ya nos es más fácil identificar qué algo está pasando allí. Entonces, es genial. Anomaly Detection para los contenedores. Y mucha gente dice, bueno, los contenedores no dicen que son inmutables. Sí, la imagen es inmutable. Pero desde el momento que tú ejecutas esa imagen, ya puedes empezar a cambiar cosas. Con lo cual, el runtime no es inmutable. Con lo cual, esa necesidad que estoy aquí argumentando de hacer runtime security, pues se hace más importante. ¿Qué cosas vamos a poder detectar con runtime security? Porque diréis, bueno, sí, yo ya hago image scanning. Yo ya tengo mis Kubernetes pod security policies y todas estas cosas que he ido comentando antes. ¿Por qué? ¿Qué problemas me va a solucionar el runtime security? Pues bueno, 0D vulnerabilities, que no las va a identificar ningún análisis o analizador de vulnerabilidades. Configuración incorrecta, ¿vale? En plan, hemos dejado este servicio sin autentificación o cosas así. Credenciales que se han escapado o que son inseguros. Gente de nuestra propia organización que hace cosas que no debería hacer. En plan, voy a hacer un SSH a un nodo en producción, hago Docker exec y voy a hacer ahí un poco de, yo qué sé, actualizar el contenedor en directo, pues porque puedo y no debería hacer. Entonces, también hay que prevenir esas cosas. Y cualquier cosa que no sepamos, ¿sabéis? El runtime básicamente lo que mira es cosas que el contenedor no debería estar haciendo. ¿Cómo podemos implementar runtime security? Pues bueno, podemos utilizar Sysdig. Tenemos una herramienta comercial, Sysdig Secure, que hace esto y bastantes cosas más. Pero también tenemos un proyecto open source que es Falco, que además ya forma parte de la CNCF Foundation. Y que básicamente lo que te hace es detectar comportamiento anómalo en aplicaciones, en contenedores y en hosts. ¿Vale? Es totalmente agnóstico, pero sí que tiene un soporte nativo y te permite auditar cualquier cosa que pase dentro. Ahora veremos unos ejemplos. ¿Vale? Falco utiliza el sistema de filtrado de Sysdig, utiliza nuestro otro proyecto open source, que nació como algo para hacer troubleshooting, como un S-Trace, pero con un montón de cosas más. Y tiene una sintaxis de filtrado, imaginar como un Wireshark o un TCP dump, pero no para red, sino para todo el sistema, para todo el kernel. ¿Vale? Que ve procesos, que ve interacción con el sistema de ficheros, básicamente todo lo que sea un Assistant Call, lo cual es prácticamente todo en el kernel de Linux, pues lo podemos ver. Entonces, ese mismo motor de filtrado, si en vez de utilizarlo para filtrar cosas que están pasando, lo utilizamos en el sentido contrario, y definimos un patrón de comportamiento, y si el proceso no encaja con ese patrón de comportamiento, generamos un evento de seguridad, una alerta. Pues eso es básicamente Falco. Funciona con todos los formatos de contenedores, Docker, Rocket, LXC, con muchas herramientas de orquestación, Kubernetes, Mesos, Swarm y unas cuantas más. Y Falco es en sí bastante tonto, en el sentido de solamente genera alertas. Lo que tú hagas con esas alertas, lo tienes que implementar de acuerdo a tus workflows. Proponemos unas cuantas opciones que la veremos luego. Y bueno, y es open source, con lo cual podéis jugar, contribuir, romperlo, lo que queráis. Instalarlo es súper fácil, está en Debian, en Red Hat, lo podéis instalar de la forma que no deberíais instalarlo, así con el OneLiner S, está en el Docker Hub, y normalmente esto en Kubernetes lo despliegas con un Diamond Set, o también tenemos un Helm Chart para instalarlo así súper fácil, de una forma pues mucho mejor. Y mucha gente se estará pensando, jolín, este tío está hablando ahí de System Calls, no tengo ni puta idea de las System Calls, quizás las vi ahí en sistemas operativos en la universidad, pero desde entonces eso de escribir C y tal es como bastante arcaico. Bueno, si pensamos un poco cómo funcionan las System Calls, identificando alguna de estas podemos pensar más en alto nivel e investigar o saber qué cosas están sucediendo. Si yo veo un clone o un exec VE, significa que un proceso se ha ejecutado o que alguien ha ejecutado un comando. Si veo un open close o un read, un write, significa que hay una actividad en el sistema de ficheros. Podrá ser en un file descriptor, podrá ser un file descriptor de un sistema de ficheros, podrá ser un pipe, podrá ser un socket de red, puede ser muchas cosas, pero si veo que ese socket tiene un connect o un accept, veo ya que es un file descriptor de una conexión de red. Entonces, a partir de todas estas cosas, podemos ir construyendo visibilidad más de alto nivel. O sea, nadie se piense que utilizando sysdick o falcon tenemos que filtrar por connects o exec VE. Hay una serie de macros y lo van a hacer la vida más fácil. Falcon no es la única herramienta que podemos utilizar para runtime security en contenedores. Hay algunas otras, pero vamos a ver las diferencias. Bueno, capabilities es muy sencillo. Lo único que nos permite es agrupar una serie de permisos en el kernel de Linux y asignar esos permisos o quitarlos a un contenedor, a un proceso. Por ejemplo, la típica historieta de que necesitas ser root para hacer un listen en un puerto por debajo del 1024. Pues bueno, hay una cosa que se llama capability, que si le damos una capability a un proceso, puede hacer esa operación sin necesidad de ser root. Hay unas cuantas, pero no podemos ir más allá. Tenemos sec comp, que básicamente la idea es que creamos un sandbox para los procesos. Y ese sandbox, las políticas o las reglas que puedes crear allí, es permitir o denegar determinadas llamadas al sistema. Pero, ¿qué es lo que pasa? Es demasiado sencillo. Os pongo un ejemplo. Hay casos de uso que es válido. Por ejemplo, seguramente queremos blacklistear shutdown. No queremos que un contenedor aplague nuestro nodo. Pero, por ejemplo, si hablamos de un chmod, nos puede parecer bien que haya un chmod en barra, barra, barra lib, barra... Yo qué sé. Pero hacer un chmod a barra bin, barra no sé qué, o barra etc, no debería suceder dentro de un contenedor. ¿Vale? Entonces, te permite solamente... Es binario, sí o no, cada llamada al sistema. No te permite poner mucha más lógica. C-Linux o Aparmor, ya los conoceréis seguramente, es software más tradicional, más clásico de runtime security en Linux. ¿Cuál es la problemática con estos? Que no entienden longcontenedores. Sí que entienden procesos, sí que entienden conexiones, IPs. Y yo puedo hacer unas reglas un poco más ya de alto nivel utilizando C-Linux o Aparmor. Son jodidamente difíciles de utilizar, además, pero no tienen ni idea de contenedores. Con lo cual, no podemos decir, si esto es un contenedor privilegiado, hagamos esto. O si este contenedor pertenece a este deployment de Kubernetes, hagamos esta otra cosa. Con lo cual, pues funciona bien para el mundo pre-containers, pero para contenedores es más difícil. Y aquí me gusta siempre hacer una analogía del home security, ¿vale? Si tú estás implementando seguridad en tu casa, ¿qué es lo que haces? Pues bueno, para prevenir, para impedir que los ladrones entren, pues tú pones la cerradura en la puerta, los más frikis se ponen ahí sensores en las ventanas, pones verjas, pones cámaras también. Seguramente tendremos cámaras de vigilancia aquí en todos los sitios. Pero también, si lo haces dentro, o sea, esas cámaras no solamente están por fuera de nuestras oficinas o por fuera de nuestras casas. Seguro que muchos aquí de vosotros tenéis alguna Nest o alguna historieta de estas de que tiene una cámara de vigilancia dentro de vuestra casa. Eso no impide que el ladrón te robe, pero sí que te enteras si el ladrón entra, ¿vale? Esto, si lo aplicamos al software, lo que sería la cerradura de la puerta, lo que serían las verjas en las ventanas, podemos hablar de poner autentificación en el software, prevenir que todo el mundo tenga acceso a todo, arreglar vulnerabilidades de software, pero ¿cuál sería la analogía de esa cámara de vigilancia que tenéis dentro de vuestra casa en el mundo del software? Pues bueno, es básicamente Falco, ¿vale? Tenéis que pensar en Falco como una cámara de vigilancia que está dentro de vuestros contenedores y te permite ver qué es lo que está sucediendo dentro, ¿vale? La forma en la que funciona, pues es, tenemos un ProveBPF que te capturan todas las llamadas al sistema de una forma asíncrona y súper eficiente, y la copia al espacio de usuario. Esto normalmente se ejecuta todo dentro de un contenedor, con lo cual lo desplegábamos antes viendo, lo veíamos haciendo un Docker Run o con un DiamondSet, y básicamente lo que hay dentro de ese contenedor es un proceso que analiza y todas esas llamadas al sistema las machea contra una serie de reglas y si pasa algo suspicious, pues lo enviamos a un montón de sitios, al syslog, a un fichero, al standard output, a un shell, con lo que sea, y además la particularidad de todo esto es que todas estas system calls vienen automáticamente taggeadas con todo el contexto de Kubernetes, con lo cual nosotros podemos decir, dame todas las system calls que vengan de este namespace. O sea, básicamente estamos juntando dos mundos. Eso nos permite crear reglas interesantes como esto. Esto es un ejemplo de una regla de Falco. Aquí estamos definiendo una macro a una lista y ya generamos reglas que tienen este aspecto. Un YAML que con un... Este es donde ocurre la magia. Luego os enseño un ejemplo en detalle. Es un lenguaje muy similar a lo que sería Tissipita. Si queréis empezar a utilizar Falco, no tenéis que aprenderos el lenguaje o la sintaxis desde cero. Hemos creado reglas por defecto para los 10 servicios o contenedores más populares en Docker Hub. Seguramente estáis utilizando alguna de estas tecnologías, con lo cual ya os podéis bajar el ruleset, personalizar algo si queréis y a funcionar. Pero si queréis crear reglas específicas para vuestro software, para vuestros contenedores, pues quizás os apetezca un poco aprender cómo funciona eso. Hemos visto que hay macros que te permiten agrupar expresiones complejas bajo un nombre más sencillo. Podemos utilizar listas y luego cada regla tiene un nombre, una descripción, una condición, que es donde se hace toda la magia del filtering, un output y una prioridad. Es importante el orden de ejecución para optimizar esas reglas y la sintaxis, ya os lo he dicho antes, es parecida a Tissipita y soporta un montón de opciones de formatos de contenedores y orquestaciones. ¿Qué cosas podemos filtrar? Pues file descriptors, processes, eventos, usuarios, grupos, container metadata, Kubernetes metadata, un montón de cosas. Vamos a verlo con un ejemplo. Si queremos detectar si alguien ejecuta una shell dentro de un contenedor, pues podemos hacer algo como container id, no es host, y el proc name se llama bash, por poneros un ejemplo. Si alguien está intentando actualizar un contenedor en caliente o instalar algún tipo de malware en un binario existente dentro de ese contenedor, podemos detectar un overwrite en un system binary diciendo, vale, si hacemos un write en algún fichero, en algún file descriptor, que su fichero está en alguno de estos paths, pues genera un evento. Salto al último ejemplo. Este es muy gracioso. Si queremos ver o detectar si alguien ha hackeado nuestro portátil y está accediendo a nuestra cámara para, yo que sé, ver lo que estamos haciendo en casa, pues podemos tener falco con una regla que diga, si alguien intenta abrir ese dispositivo, que es el de mi cámara, y no es ninguno de los procesos autorizados, genera una alerta. Podemos enviar alertas a un montón de sitios, ya estos los he contado antes, y bueno, pues esta es un poco la anatomía. En este ejemplo, lo que estamos detectando, si es un contenedor que ejecuta una aplicación con Node.js, se ejecuta un proceso que no es Node.js, pues tenemos aquí el nombre de nuestra regla, la descripción y la condición. Si estamos buscando a un proceso que se está ejecutando en cualquier contenedor cuya imagen empiece por Node, aquí estoy utilizando el nombre de la imagen, pero podría utilizar cualquier contenedor que esté en este deployment de Kubernetes, y el nombre del proceso no es Node, ejecuta una alerta. Otro ejemplo mucho más interesante, de hecho uno de mis favoritos. Imaginaros que tenéis una aplicación desplegada en Kubernetes y necesita leer una serie de credenciales. Normalmente, las aplicaciones que se ejecutan en contenedores leen los credenciales al principio y ya no los vuelven a leer nunca más, porque ya morirán. Entonces, si tú tienes una aplicación que se ha ejecutado durante más de 5 segundos y de repente intenta leer cualquier secreto secret de Kubernetes que los monta en este path, seguramente la aplicación está haciendo algo que no debería hacer. Quizás me han hackeado o se comporta de una forma anómala, es algo raro. Pues nada, genera una alerta. Esto es muy interesante el caso de uso, esto es muy concreto y es una forma fácil de detectar si me han hackeado. Pues hemos visto cómo con Falco podemos generar un montón de reglas para detectar qué es lo que hacen los contenedores. Pero con Falco 0.13, que fue publicado justo la semana de KubeConChina, no sé, 2, 3 o 2, no sé, ya no sé en qué semana estoy. Básicamente, lo que podemos hacer es auditar lo que la gente hace en Kubernetes, en la capa de orquestación. Lo que la gente o los pods, o sea, los usuarios o los pods hacen contra el API server de Kubernetes. Entonces, esta funcionalidad, básicamente, de Kubernetes, que se llama Kubernetes Audit, te permite acceder a una serie de records documentando cualquier cambio, cualquier acción que haya en el API server. Esto va en un JSON y te permite auditar un montón de cosas y todos esos audits se pueden enviar a un log, que es lo que hace por defecto Kubernetes, o lo podemos enviar a un webhook. Y ahí empieza la magia. Esto, por poneros un ejemplo, es el JSON de que, pues, este usuario ha intentado borrar el namespace foo y en este momento ha funcionado con éxito. ¿Vale? Alguien ha borrado un namespace. Bueno, pues, ¿qué pasa si cogemos el API server y se lo enviamos a Falco, que tiene un web server ahí escuchando, y lo pasamos a través del mismo sistema de reglas? Automáticamente, tenemos un evento, un sistema de eventos genérico, que además ya hemos adaptado para trabajar con estos eventos que vienen de Kubernetes, y está preparado para generar reglas, que en vez de venir de las system calls, tenemos un source nuevo que se llama que vienen del Kubernetes Audit. Tenemos acceso a todos los campos de ese JSON de Kubernetes Audit, pues, podemos ver el timestamp, el verbo, que es la acción, el recurso, el usuario, y utilizarlos, todos estos, en reglas dentro de Falco. ¿Qué cosas podemos hacer? Pues, bueno, podemos hacer detectar cosas tan maravillosas, luego veremos más ejemplos en directo, como si alguien ha decidido poner credenciales en un config map. Si conocéis un poquito Kubernetes, sabéis que Kubernetes, los config maps, es configuración, que en principio podría ser pública, y cualquier dato más sensible debería ir en un secret, pero si tenemos unos desarrolladores que son nuevos con Kubernetes, que no se enteran de lo que hacen, y de repente ponen un secret dentro de un config map, pues, podemos tener una regla de Falco que te detecte, ¿vale? Y luego con eso podemos hacer lo que queramos, enviamos un mensaje a Slack, o creamos un ticket de gira diciendo, oye, has creado un config map insecure, arréglalo. Bueno, pues, ¿qué podemos hacer con todo este tipo de cosas? Hemos visto que detectábamos actividad anómala, la publicábamos a diferentes sitios, hemos visto que teníamos diferentes prioridades, entonces, lo que es interesante es que podemos reaccionar de un montón de formas distintas. Entonces, en el mundo DevOps, cuando algo fallaba, lo que se... o las mejores prácticas, el best practices es, vamos a hacer un playbook, ¿vale? Cuando algo falla en nuestra aplicación, para que los que son muy buenos no se olviden de las cosas, o los que son nuevos en el equipo, sepan lo que tienen que hacer, si hacemos un playbook donde dice, pues mira, tienes que probar esta cosa, tienes que hacer esta otra cosa. Básicamente, como cuando los pilotos van a despegar el avión, que a pesar de que lo han hecho cien mil veces, tienen ahí un listado de todas las cosas que tienen que hacer, pues lo mismo en el mundo DevOps. Pero en el mundo de la seguridad, podemos hacer lo mismo, podemos hacer un playbook, una checklist, con cómo responder a un incidente de seguridad. Lo interesante es que pasa si podemos incluso automatizar eso, que, de nuevo, en el mundo de los contenedores y los microservices, como cada contenedor, cada proceso hace una cosa muy concreta, es más fácil. Pues podemos hacer cosas como matar el pod, tintear o marcar ese nodo de Kubernetes para que ningún otro contenedor sea esqueduleado en ese nodo, aislar el nodo con un network policy para que no pueda haber más tráfico, enviar una notificación a Slack... Se pueden hacer un montón de cosas. Lo que es interesante es que ya hemos creado una arquitectura que podéis utilizar para hacer todo esto. Y básicamente lo que proponemos es que cojas todas las alertas que Falco genera, las envíes a NATS, que es un message broker también de la Cloud Native Foundation, y que tengas un Functions as a Service Framework, que es Cubeless o cualquier otro. La solución que proponemos nosotros es con Cubeless, que se suscribe a los eventos de aquí y ejecute todos esos security playbooks con Functions as a Service. Con lo cual, en una misma arquitectura, he utilizado todas las cosas hipsters del Cloud Native World y de Kubernetes, con lo cual esto es más raro que el pan de molde ahora mismo. Entonces, esto es el diseño, más o menos, o sea, los nodos de Kubernetes envían los eventos a... Falco, Falco envía los eventos a NATS, y tenemos Cubeless, que se suscribe a diferentes topics, cada alerta, digamos, es un topic distinto, y ejecutamos diferentes cosas. Si podemos decir, matamos al pod o implacemos una network policy, pues Cubeless habla con el Kubernetes API y hace eso. Si decimos, enviamos una notificación a Slack o a PagerDuty o a lo que queráis, pues hacemos un WFU Notification. Néstor, que es quien debería estar dando esta charla, decidió que también se podía implementar esto utilizando servicios AWS, ¿vale? Entonces, la misma cosa, pero en vez de utilizar NATS y Cubeless, si estáis utilizando o desplegáis en Amazon, pues podéis utilizar SNS y Lambda, para ejecutar exactamente lo mismo, ¿vale? Scripts de Python o de Go que reaccionan. Vale, y entonces esto es la idea. Imaginaros que estas cositas se pueden automatizar en 5 o 15 líneas de Python o vuestro lenguaje favorito, y podéis hacer cualquier este tipo de acciones. Adicionalmente, seguramente vais a querer loggear todo esto. También lo hemos resuelto. Hay un parser de Fluendee para eventos de Falco, y todo esto lo podéis enviar a Elasticsearch y en Kibana, pues hacer dashboards tan bonitos como estos. Si estáis utilizando un SIEM, porque vuestro equipo de Application Security o Incident Response, o lo que sea, en vuestro curro, tiene un SIEM, pues también a través de un webhook podemos enviar los eventos de Falco a ArcSite, o no sé, hay SIEMs de estos aburridos. Entonces, bueno, pues podéis entrar en la página web, en el Slack, estamos unos cuantos ahí ayudando, y en el blog hemos escrito un montón de cosas, he incluido algunos enlaces anteriormente. Y bueno, pues ahora lo que os quería enseñar, y sí, tenemos tiempo porque he ido súper rápido, es cómo funciona esto, ¿vale? Entonces, a ver, sí, vale. Para que veáis que es cierto, y no os engaño, básicamente lo que he hecho aquí es desplegarme un minikube, ¿vale? Y le he dicho que ejecute, se ve esto bien, ¿verdad? Kubernetes 11, y que me active el Advanced Auditing, ¿vale? Le he ejecutado un script que tengo por aquí, que lo que hace es configurar el Audit de Kubernetes para enviar los eventos a Falco, y lo hago por aquí, aquí. Como esto era una prueba muy chapucera, esto normalmente se desplegaría con un servicio, o con una historieta, pues, me he creado un túnel SSH para enviar las cosas a Falco. Y Falco lo tengo aquí en mi máquina, ¿vale? También muy chapucero, pero, no sé, esto lo he desplegado así muy rápido, pero es cómo ejecutamos Falco. Es un contenedor privilegiado, que monta unos cuantos volúmenes, y tal. Así que, vamos a ejecutarlo por aquí. ¿Vale? Lo veis aquí. Aquí Falco se nos está ejecutando. Vale, como lo había lanzado antes, me dice el Prove ya está cargado. Y ahora va a tardar un poquito en cargar. Vale. Y luego, como esto no lo vamos a utilizar, me lo llevo. Y entonces, aquí en la izquierda, ya tengo mi Cube City L. Lo que os voy a enseñar es como diferentes ejemplos de auditar acciones dentro del API de Kubernetes. Entonces, os voy a enseñar cosas. Por ejemplo, y me voy a abrir unas notas que tengo por aquí. Esto es mi chuleta, ¿eh? No hace falta que lo miréis. Vale, entonces, tengo por aquí un deployment con un Nginx muy chorra. ¿Vale? Lo veis aquí a la izquierda. Bueno, me he fallado aquí con un Nginx create. Possible. Ah, que esto está funcionando, ¿eh? A ver si ahora sí funciona. Bueno, pues como veis, aquí hay un deployment muy sencillo. Y vamos a ver si Falco arranca. Igual sería más fácil... A ver. No. A ver. ¿Vos? ¿Y esto? Aquí hay algo que no debería estar sucediendo, ¿eh? Ese proceso no debería estar ahí, ¿eh? A ver. Si lo matamos así a lo bárbaro. Estos son los efectos... Bueno, vale. A ver. Venga. Yo creo que ahora sí, ¿eh? Ya va a funcionar. Vale. Entonces, esto, este contenedor de Falco ya viene aquí con unas reglas por defecto que ahora las enseñaré para que veáis este tipo de cosas. Entonces, esto es súper sencillo. No estoy enviando eventos a ningún sitio, ¿vale? Os he explicado antes que lo podemos enviar a un login system, podemos reaccionar con, yo qué sé, con alertas a Slack, lo que queráis. ¿Vale? Entonces, yo puedo crear aquí un deployment y tenemos una serie de reglas que dice, vale, hemos creado un contenedor, ¿vale? Y nos dice, este usuario ha creado este deployment en este namespace y ha funcionado. Perfecto. Puedo hacer un delete deployment y de nuevo, vamos a ver por aquí, que nos dice, oh, este usuario ha borrado este deployment. La misma cosa, si creamos un servicio, ¿vale? Tenemos, podemos hacer reglas para todo este tipo de cosas. Ah, no, este no es. ¿Vale? Service deleted. Entonces, vale, y ahora, claro, os lo tengo que enseñar. Falco security. Os quiero enseñar las reglas por defecto. No, 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 no tenemos. Aquí. ¿Vale? Entonces, entonces veíamos antes, deployment created, ¿vale? ¿Cómo sería una regla de esas que me detecta un deployment? Pues bueno, tenemos aquí un nombre, deployment created, una descripción, ¿vale? Y lo que hacemos es utilizar una macro que es kActivity, que es cualquier actividad, cualquier acción contra la API que se complete con éxito y sea un kCreate, ¿vale? Os lo enseño por ejemplo. Un kCreate es simplemente mirar que el verb, la acción contra la API es un create. Y vuelvo para aquí. Y luego la acción es un create y funciona successfully, pues genera este output. Y de nuevo podemos utilizar todos los placeholders del username, el deployment, el namespace, el response code. Y veis que, os comentaba antes, que había un source que es Kubernetes audit, que simplemente le decimos eso y automáticamente podemos utilizar todos estos targets. ¿Vale? O sea, de momento pues me sirve más o menos para auditar. Esto también es muy interesante. Podemos generar dashboards para, por ejemplo, ver la adopción de nuestro clúster. O sea, podemos generar cuántas veces los developers despliegan un pod o un deployment contra nuestro clúster en producción. Y podemos decir, jolín, pues hay que utilizar más Kubernetes o menos. O este equipo es quien utiliza más Kubernetes y este equipo menos. Podemos hacer dashboards para un montón de cosas súper interesantes. Entonces, os enseñaba antes, o os comentaba antes, el ejemplo este de meter un dato sensible dentro de un config map. ¿Vale? Pues aquí me estoy creando un config map. ¿Vale? Dentro de ese sitio. Y estoy poniendo un par de chorraditas. Pero también he decidido colar aquí un AWS Access Key. ¿Vale? Entonces, si yo intento crear este namespace, ve aquí automáticamente como se me ha generado un evento. En plan, alguien intentó crear un config map con credenciales privados. Entonces, fijaros, me he definido una macro donde digo que todas estas strings son cosas privadas o son potencialmente información privada. Y entonces, pues me miro cualquier evento de Kubernetes, que sea en un config map y que sea un modify. ¿Vale? Puede ser un create, puede ser un update, cualquier evento o cualquier verbo que haga una modificación. Y contenga cualquier cosa definida en esta macro, que es esto de aquí. Pues nada, genera un eventito como estos. ¿Qué más ejemplos podemos hacer? A ver, fijaros, si alguien, vamos a crear ese config map de antes, que obviamente me va a trigerear esto. Y voy a intentar hacer un bash, ejecutar una shell dentro de ese contenedor. Lo típico que igual la gente dice, no os preocupéis, esto lo arreglo ya en un momento. Y en vez de decir, déjate, no voy a hacer ahí un commit a GitHub y reconstruir el contenedor. Y luego Jenkins ha roto, nada, no os preocupéis, esto yo lo arreglo en un momento. Y hago aquí, y empiezo a tocar cosas en producción. Pues, bueno, igual lo permitimos, ¿vale? Pero tenemos que enviar ahí una alerta a nuestro canal de Ops, diciendo, ojo, este developer tiene mucha prisa y ha empezado a hacer estas cosas, ¿vale? Incluso podemos hacer reglas avanzadas. Podemos decir, mira, en este namespace se permite hacer estas cosas, pero en este otro namespace, que es producción, ni de coña, ¿vale? Entonces, pues, bueno, podemos detectar ese tipo de cosas. Notice... Vale, pues fijaros. De nuevo, si esto, una acción de Kubernetes que se ejecuta en cualquier subrecurso de un POP, un POP puede tener múltiples contenedores, pues, en cualquier subrecurso, y es un CACREATE y el TARGET es o un EXEC o un ATTACH, genérame este output, ¿vale? Estos son un montón de reglas que nosotros ya hemos creado, pero bueno, aquí vosotros os podéis dedicar a personalizar todo esto conforme queráis. Y más ejemplos, fijaros. CREATE SERVICE ACCOUNT, ¿vale? Si alguien decide crear un SERVICE ACCOUNT, pues, puede decir, alguien se puede crear, ha decidido crear este SERVICE ACCOUNT. Y, ojo, esto es muy interesante detectarlo, incluso aunque yo tenga permisos de revag que digan, no, este, ¿sabes? Solamente los operadores del clúster pueden crear SERVICE ACCOUNT. Eso está muy bien. Pero si de repente tenemos un usuario que está intentando crear administradores dentro del clúster, es muy interesante detectar si eso está sucediendo. Porque podría ser que alguien ha robado los credenciales de ese developer y está intentando hackearnos utilizando los credenciales de ese developer. ¿Cuántas veces os ha sucedido que han robado los credenciales de algún developer y han empezado a minar Bitcoin en vuestra cuenta de AWS? Pues, yo sé de mucha gente que ya le ha pasado. Entonces, es muy interesante, a pesar de que tengamos configuración que bloquee este tipo de cosas, es muy interesante poder detectar si está sucediendo. Nosotros tenemos unos clientes que utilizan la herramienta comercial Sysdig Secure y ellos tienen, creo que utilizan Calico para definir su red entre contenedores e incluso en Calico ponen reglas políticas a través de las Network Policies. Es decir, este servicio solo se puede conectar con este otro servicio. Pero a pesar de ello, despliegan reglas de Falco o de Sysdig Secure porque es muy interesante detectar si alguien está intentando hacer conexiones aunque el Firewall las bloquee, porque eso les ha permitido detectar incidentes de seguridad que ya eran bloqueados por el Firewall, no se podían expander a otros sitios pero ya los detectaban mucho antes que de otra manera y también les servía para detectar aplicaciones que tenían mal configuradas que estaban intentando conectarse a sitios que no deberían. Entonces, pues nada, interesante en ese aspecto. Y bueno, pues aquí tengo algunos ejemplos más de si alguien intenta crearte un namespace que no debería, ¿vale? Entonces, pues bueno, aquí tenemos acceso básicamente a todo el metadata que te gestiona o que te da Kubernetes a través del Kubernetes audit. Lo que tú hagas ya con esto, pues os he dado unos cuantos ejemplos pero es en base a vuestra imaginación y pues bueno, yo creo que he hecho los 40 minutos que había prometido así que yo creo que ya huele a la pizza así que esto es un poco lo que os quería comentar os lo he dicho, esto es completamente open source está en GitHub y en falco.org tenemos aquí lo que es el proyecto y luego aquí podéis ver más información sobre el producto comercial que te hace pues básicamente seguridad para todo el ciclo de contenedores te hace compliance, te hace análisis de imágenes te hace todo esto que os he enseñado pero a través de un UI súper fácil pero si no quieres utilizar UI y eres súper freaky puedes utilizar Terraform para generar todas estas políticas entonces bueno, aquí os lo dejo para que echéis un vistazo a las dos herramientas y yo creo que con eso y un bizcocho hemos terminado ¿no? ¿Preguntas? ¿O una ficha en la mano? ¿O observaciones? ¿Experiencias? ¿Insultos? Te quería comentar si te hayan casos de uso de uno de aquí Sí Hay mucha gente utilizando falco que como está siendo grabado no puedo mencionar pero a ver, gente pública el gobierno de Estados Unidos en cloud.gov tiene un montón de información sobre falco y con lo cual seguramente agencias del gobierno estadounidense estén utilizando esto para asegurizar cosas que desconozcamos No he puesto ninguna slide de estas ahí con un montón de logos pero sí, hay diferentes empresas en Estados Unidos y en Europa utilizando clusters de OpenShift muy gordotes y hay algunos utilizando falco que no nos pagan y hay otros que utilizan secure y nos pagan Sí, hay una herramienta Sí, hay una herramienta que no os he enseñado que se llama Inspect que también es open source pero que está incluida en la en Sysdig Secure está integrada de una forma muy guay y os lo comentaba al principio que es particularmente interesante el tema de forensics en contenedores porque normalmente cuando en una máquina virtual en un nodo físico en una instancia de AWS teníamos un evento de seguridad nos han hackeado pues eso se quedaba allí normalmente no se destruía esa máquina y entonces pues tú me tirabas de logs y decías vale, pues ya sé por dónde van los tiros y hacías SSH a la máquina y empezabas a mirar con PS con Netstat LSOF S-Trace lo que quieras que es lo que había pasado ¿vale? pero en los contenedores tú puedes tener que de repente te hackean en un contenedor y yo qué sé pues se genera mucho CPU o simplemente que Kubernetes dice vale, vale espérate que te muevo este contenedor a este otro nodo o escalo el servicio y de repente te han hackeado ¿por qué sabes que te han hackeado? porque lo puedes ver en tu Login System ¿vale? que ha habido ahí algo raro o lo puedes ver en las gráficas de monitorización pero no tienes ni idea qué ha pasado y ese contenedor se ha destruido estás jodido hay cosas de GDPR o simplemente que tienes que decirle a tu jefe qué cojones ha pasado y no sabes qué decirle entonces utilizando la misma tecnología de SISD y los mismos principios de toda la vida de cómo cómo hago cómo capturo una información y luego no analizo eso ya llevamos haciéndolo mucho tiempo con Warshark ¿vale? pues si aplicamos los mismos principios SISD puede capturar toda la información que ocurre durante un periodo de tiempo guardarla en un fichero y luego abrirla ¿vale? luego por ejemplo la herramienta comercial incluso te puede meter información de antes de que la alerta se ejecute con lo cual incluso puedes ver cómo te hackean ¿vale? o sea hay virguerías pero la idea es que tú guardas todas las llamadas del sistema en un fichero ¿vale? y lo abres con a ver tenía por aquí un ejemplo ¿eh? forensics ¿vale? lo abres con esta interfaz y esto digamos que es como un Warshark para hacer análisis forensics análisis forense post-mortem también para hacer travel shooting o sea esto si tú buscas crash loop back off en Google tenemos ahí el primero un blog post que te explica cómo utilizar esta herramienta para hacer travel shooting de un contenedor de un pod que está en crash loop back off pero no hoy estamos hablando de seguridad y en el contexto de seguridad guardar toda la información o sea cuando tienes un contenedor que está crasheando pues bueno más o menos puedes hacer ahí un docker exec bin bash y pues bueno puedes tener un entorno controlado donde puedes hacer el travel shooting pero es que en el en el lado de la seguridad no tienes control de eso entonces pues bueno aquí hemos guardado casi 24.000 llamadas al sistema y tenemos acceso pues a procesos a contenedores actividad en el sistema de ficheros de red diferentes aplicaciones comandos indicadores de rendimiento o logs entonces tú puedes hacer clic en estas cajitas y puedes decir pues mira a ver que comandos fueron ejecutados que peticiones htp espera que voy muy rápido y si miro mi pantalla mejor peticiones http y puedes ver aquí pues que hay una correlación entre los comandos ejecutados y las peticiones http puedes hacer como un 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 zoom o filtrar alrededor de ese periodo de tiempo y puedes filtrar pues comandos entonces puedes ver aquí que ojo esta es una aplicación que hace ping pero también veo que aparte del ping alguien ha hecho ahí un cut al fichero y digo uy alguien me está haciendo command injection de alguna manera entonces yo puedo decir espérate vamos a ver las requests entonces puedes ver aquí tus requests vale y si te fijas y si te fijas por aquí no sé mira ves veo aquí en el output del ping o sea después sale un punto php es algo raro y digo ostras voy a ver el tráfico en texto plano vale entonces veo las diferentes conexiones aquí ha habido dos conexiones la de entrada vamos a ver que ha habido y puedo decodificar las conexiones entonces decodificando el tráfico tú ya ves por aquí ojo que aquí están saltándose mi autentificación con un SQL injection y luego en el campo ip address me están inyectando un comando después del host vale en uno de esos workshops que os comentaba antes de seguridad hacemos esto construimos una aplicación o os doy una aplicación que está muy rota en el aspecto de seguridad la hackeamos y luego vemos como nos han hackeado utilizando una captura como esto y luego generamos reglas de falco no para prevenir porque en este caso no estamos bloqueando alertamos pero yo lo que podría hacer es que hackear no es no es un paso normalmente cuando te están hackeando y sobre todo una aplicación que no es una aplicación pública es una aplicación tuya propia un hackeo un incidente de seguridad requiere una serie de pasos o sea pruebo si tienes SQL Injection aquí si tienes Site Cross Scripting en este otro sitio si tienes Command Injection aquí vas probando cosas entonces con tal que detectes uno de esos intentos Indicator of Compromise que se llama pues ya puedo decir ojo me están hackeando voy a generar hablar con mi yo que sé con mi firewall y bloquear ese usuario o generar una Network Policy en el Ingress Controller de Kubernetes o que tú quieras vale entonces bueno esta es otra herramienta que está ahí misma historia es Open Source la puedes utilizar ahí montándotela en el en el producto comercial preguntas bueno pues nada muchas gracias por invitarme